La Orquesta Municipal hace ya un mes que inició sus ensayos, está abierta a la comunidad los lunes de 19.30 a 21 horas. Este año tuvimos la suerte de que se incorporó un montón de gente nueva, estamos incrementando nuestras filas de músicos, así que eso nos pone muy contentos y queremos seguir invitando a músicos que tengan conocimiento e instrumento, en el caso de la orquesta hay que tener conocimiento, que puedan venir a tocar con nosotros el repertorio amplio que tenemos para este año y preparándonos para el Mayo Sinfónico. Tenemos una sorpresa muy importante que no la puedo nombrar todavía, pero a la brevedad vamos a tener la visita de una gran orquesta para inaugurar nuestra tercera temporada del Mayo Sinfónico. ¿Qué es una sola fecha el Mayo Sinfónico? Va a ser dos fechas, seguramente sábado y domingo o viernes y sábado. En un fin de semana vamos a nuclear dos eventos culturales para que se pueda venir, toda la comunidad se pueda acercar al Salón Blanco o en otra locación que seguramente también tengamos para la orquesta que nos venga a visitar. Así que bueno, estamos preparando el Mayo Sinfónico, la gira Girando en un Violín, que se hizo en el 2019. Volver Girando en un Violín es un proyecto que pasamos por todas las comunidades de 9 de julio dando concertos en las capillas. Patrizos, Nahón, Dene, 2 de octubre. Bueno, una por mes. A partir de junio empezamos a hacer la gira, antes no porque estamos ensayando, desempolvando un poco los instrumentos. Pero a partir de mayo nosotros iniciamos nuestra serie de conciertos y con Mayo Sinfónico damos el inicio de conciertos y luego una vez por mes en las comunidades de la región. También tenemos como planeado ir a Bragado a tocar al Tato Constantino. Así que tenemos un gran año para la orquesta, donde se incorporaron de la orquesta infantil el año pasado cuatro niños. Ya han ingresado cuatro chicos de la orquesta infantil que hoy están siendo alumnos de la orquesta. Bien, ¿qué tipo de instrumentos son los que tocan en la orquesta? Porque aquel que tiene en su casa, que puede ir, sumarse, contame, de cuerda, viento. Bien, básicamente instrumentos de orquesta. Y como un permitido puede ser alguna que otra guitarra o algún que otro bajo eléctrico. Luego tiene que ser o flauta, o clarinete, o saxofón, o violín, o violonchelo. Instrumentos que tengan esa tímbrica para poder luego no desentonar a la hora de ensamblar. Y con la orquesta infantil damos clases gratuitas. Ahora el cupo está casi ya cerrado, pero bueno, la promoción se hizo durante el mes de febrero. Bueno, de cuerda específicamente. Ya hay 15 chicos anotados. Y la idea es armar un semillero, especialmente en violín, violonchelo, viola, para que las filas de los instrumentos en adultos siempre estén nutridas de niños de la ciudad. ¡Ay, qué bien eso! Eso es los mismos lunes, pero a 18.30, a 19.30. Una horita de clase con los chicos que les explicamos cómo agarrar el violín, cómo leer música, cómo sostener el instrumento, cómo tocar. A fin de año hacemos una obra en conjunto con los adultos. Y luego, bueno, la espera que se sigan enganchando y que se puedan sumar a la orquesta de grandes. Y si es que avanzó mucho, lo sumamos enseguida. Y si no, bueno, seguimos probando un año más en la orquesta Infanto-Juvenil.